Bueno, ayer hice una encuesta en la que decía Señores, mañana voy y estoy dispuesto a grabar otro episodio de Chito vs. un Extreme Demon Votar, que preferís ver Eh, bueno Creo que sabemos que ha ganado, ¿no? Y además por goleada Sois unos cabrones, lo siento, lo sois Así que nada, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Chito vs. un Extreme Demon Y como ya habéis visto, la encuesta ha arrasado este nivel Básicamente, lo practiqué mucho en su día Lo dejé de lado porque Lo veía muy difícil, sobre todo Hay una parte de Floating Ball que vais a ver que es imposible O sea, hoy dudo que haga esa bola Porque es que lo tengo hasta Es que metí hasta los huevos esa bola, sinceramente No la voy a hacer Así que nada Eh, vamos a irnos aquí Teníamos Under Lava Land Azurite o Idols Sí Nos va a tocar este ¿Cuántos intentos le tengo metido? Y un 9% Sin comentarios Eh, pero nada Es un nivel bastante mítico Una canción que la tenéis que meter manualmente, evidentemente Eh, y por cierto Mi primer vídeo es que voy a monetizar Así que Y encima la canción no tiene copy No puedo pedir más No puedo pedir más, ¿vale? Y bueno Eh, para la gente que quiera donarme algo de su fortuna, ¿vale? Para comprarme un nuevo pulsómetro Ya que Esto Esto que estáis viendo aquí O sea, esto Esto Eh, hay que mandarlo a la mierda ya Esto funciona horrible, ¿vale? Así que nada Ya sabéis Todo lo que vayáis donando para Para mi persona Que sepáis que va a ser Para el nuevo pulsómetro Son Me gastaré unos 20 euros nomás, ¿vale? Y ya está Ya sabéis Si alguien quiera apoyarme en esta causa Que estoy pobre, por favor Eh, estaría muy guay Y yo lo tendría mucho en cuenta Y lo agradecería mucho Así que nada Vamos a empezar ya con el nivel Vamos a hacerle una práctica Del tirón Y os voy a decir las partes más fáciles Más difíciles Las que tengo más o menos dominadas, ¿vale? Hacerle la práctica ya Ya digo Es un nivel que en su día Lo tenía muy practicado Y bueno Hoy lo sigo teniendo bastante bien Le he hecho una práctica antes como de 35 intentos Saltándome la bola Evidentemente la bola la he hecho A Eso como me ha salido, no lo sé Eh, la bola la he hecho a Speedhack, ¿vale? Y por eso me ha salido tan pocos intentos Porque si no habrían sido unos 50 Están bastante bien también Y bueno Esta parte más o menos Antes le tenía mucho asco esta parte Porque la veía imposible Este wave sí que es imposible Las cosas como son O sea, hay que hacer Entrar aquí Dos flicks Mantener esto Spam Y ya estoy Te metes aquí A velocidad menos uno Y chileando, ¿vale? Y esto es el 11% del nivel O sea, el nivel Es muy largo, ¿vale? Tiene muchos shockpoints Tiene... Nah Es una locura Es... Es... Esos dos toques Estos dos toques Es que no sé si Se hace mejor con doble click Pero ya sabes Mi manera de jugar es muy rara Y no... Vamos a la parte de araña Que me parece una locura Brr Brr Es que esta dual Es muy rara O sea, yo me fijo en la araña Y la bola no sé qué hace ¿Sabes? Entonces Hay que darle con un timing Bastante raro Eh... ¿Hola? ¿Por qué no se ha colado ahí? Colé, ¿vale? Esta parte es Aprendérselo Porque el cubo ya veis que Va desapareciendo Este wave es relativamente Fácil ahora Eh... Si me sale Si me sale Por favor Ahí está Esta nave es imposible Bueno, me ha salido bien Y luego a la parte más bonita Del nivel Bueno, pues eso Esta parte Hay una parte aquí Que me jode bastante Es esta Ese salto Porque hay veces Que se juega por la rampa Y estos saltos Hay... Los tres primeros Son los más difíciles Ahí está Porque son los más ciegos Luego Estos que más o menos Si los dominas Hace así un poco de paripé Tiririr 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 Me acaban de salir Todos los saltos Vamos al wave Que este wave Madre mía Y encima estos dos clics Que son ciegos Ah... Eso es imposible Eso es imposible Bueno, a estos Aprendes un poco más El layout Y... Esto sale solo Esto se buguea Porque En modo práctica Es la polla Eh... Juro que antes Me ha salido una mejor práctica Pero claro No estaba comentando Y tal Estaba más concentrado Las cosas como son Este salto me jode la vida Siempre No sé por qué Vale Esta parte Es la mejor del nivel Yo creo Me flipa ¿Por qué no ha llegado A la orbe? Bueno Me salto a la orbe Porque soy un pro Algo así Un poquito par pie Y se viene la dual A ver si me sale ¡Bruh! Al palo Messi Al palísimo Messi Me he salvado rápido Me he salvado rápido Me han salido bien A ver Ay, 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 ay Por favor Pasa, 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 pasa Cuélate, cuélate, cuélate A ver Vale Y es que esta parte Señores Bueno, aparte de que se Moguea Pues lo que tengan ¿Por qué no se ponen Las gemas? Eh, vale Gente, lo voy a hacer A speedhack Porque me voy a tirar 25 años aquí Y no quiero ¿Vale? Así que nada Vamos a hacerlo rápido Y sencillo Bum Bum You win O sea El nivel Si le quitas esa Floating Me lo pasaría ya Pero es que esa Floating Le tengo mucho pánico Luego está este final Que después de pasar la Floating Pues morir aquí La verdad que sería Bastante desgracia A ver ¿Se viene? ¿Cómo tengo la osadía De morir ahí? A ver No me sé enlayado Evidentemente Y luego estaría esto Que Puedes fallar muy fácilmente Vale Y luego La nave del final La nave del final Lo peor, gente O sea Te dan este tiempo aquí Para que te relajes Te sedenes Te pienses que lo tengas pasado Y luego te ponen Una nave literalmente A ciegas O sea A ver si me sale Del 90-100 Y vamos a concentrar A ver A ver ¿Qué tal? Portalcito Portalcito Aquí me he cambiado de gravedad Mantienes ¿Por qué soy tan En plan He muerto en el final? Literalmente Me he hecho lo difícil ¿Lo veis? O sea Ahí te ponen una nave A ciegas Que la tienes que hacer A ciegas Y bueno Ahí estaría el nivel ¿Vale? Gente 86 intentos Llego a hacer La Floating de primeras Esta habría sido Unos 60 intentos ¿Vale? Ya sabéis La Floating esa es Básicamente la tengo que Holdear mucho Para poder pasarla constantemente Pero bueno En general El nivel entero Me lo sé muy bien Excepto esa Floating Así que nada Yo tengo aquí Una copia ¿Vale? Aquí abajo La tengo por aquí ¿Qué pasa? Que esta copia Es un asco Porque es un Low Detail Y mirar como se ve O sea Es horrible Entonces bueno Me voy a tener que hacer el vídeo aquí Porque Básicamente Es Es eso O sea No puedo hacer una copia Porque peta el juego Literalmente pago una Star Post Y hace el juego Y peta Así que nada Vamos a hacer las runs Y no sé cómo voy a vivir Porque el nivel dura 80 años Pero bueno Nos vemos ya con Alguna run que me haga ya Vale Lo primero que voy a intentar Es esta run hasta el final Me va a costar la vida Porque Ya digo Hay una parte Imposible Pero bueno A ver qué tal Le he dado capullo Lo primero Si se buguea Ya digo A ver Espérate Este salto Si se buguea Ya digo No pienso hacer nada Ya está La run Está hecha 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 acción Me he puesto Está nervioso Bro Se buguea por aquí Efectivamente Tú en el nivel Puedes holdear esto Lo puedes hold Uy Tenía el este Tú en el nivel Puedes holdear eso Vale Y no te estampas Aquí si lo holdeas Te vas a la mierda Entonces bueno Esa run ¿Qué run es? Por cierto 77-100 Esta hecha Lo tomamos como hecha Porque aquí se buguea Vale Básicamente Vale Ahora como aquí Realmente No me puedo hacer mucho Porque está la bola De los cojones De 69 a 73 No me va a hacer una run O si La hago Vamos a hacer la run Rápida Para tenerla ¿Sabes? Ya tenemos la run Ya está Ya tenemos la run Bueno 69-74 Ya está Es que la bola esa No la pienso hacer O sea Es imposible Vale Ahora vamos con una run Que me puede costar O no No sé Puede ser que sea muy fácil O no Entonces vamos a hacernos Las duales ¿Vale? De 59 hasta No sé Hasta donde me salga Sinceramente Yo voy a pretender Llegar Y hacer las duales enteras Así que a ver ¿Qué tal? Blazers La voy a tomar La voy a tomar He hecho toda la dual He hecho toda la dual No vais a ser tan peor La he hecho 67 Y la otra ranada Tenía 69 Está bien La he hecho ¿Vale? 59-67 Ahí la tenemos Me está saliendo la cosa Demasiado rápido ¿Vale? Ahora vamos a la parte Más La mejor parte del nivel ¿Vale? ¿Qué problema hay? Que en el Ultra Low Detain Mode No están las transiciones Chulas Que tiene el nivel Así que vais a ver Bastante pocho Lo siento Es lo que hay Es que si no Es imposible Grabar el nivel Es totalmente imposible ¿Vale? Así que nada Vamos a ver Qué tanto nos cuesta 53 a 60 No, 53 a No sé cuánto hay que hacerlo La verdad Pero A ver qué tal Lo vais a ver Un poco pocho Las transiciones son como Muy directamente Pero bueno Ojo Se viene Al palo Bueno Me ha salido Literalmente Rapidísimo O sea Qué cojones Ha sido esto 52 ¿No? 52 A la A 61 No me acuerdo O sea Sinceramente Pero bueno Otra run rápida Ahora sí que toca Una parte Un tanto complicada La verdad Que es la parte Del 44 Ya que tiene El Wave ese Que uff Madre mía Y no solo Wave Sino que hay transiciones Muy perras En el nivel Y también creo que aquí Se bogea una cosa De una orbe verde Pero bueno Vamos a intentarlo En la medida posible A ver qué tal sale Vale Y tenemos los dos Clicks ciegos estos Pues me ha salido A la primera Me pica el móvil Oh 44 60 Qué pena Iba a entrar a duales Ya Bueno Está muy bien 44 60 Vale Aquí ya sí que La voy a palmar Bastante Porque Es la parte fácil La parte Tranquilita El nivel La parte sosegada Apaciguada Pero luego te vienen Los saltos Tío Que Ahí creo que la voy a palmar Bastante fuerte Así que nada Vamos a ver lo que me tarda esto Porque yo creo que Sinceramente esto Ya fuera coñas Me va a tardar bastante ¡Gracias! ¡Gracias! Vale chavales Después del fail De antes De que me he muteado Vamos a ver Que nos toca Porque es que De verdad yo Yo llego a un punto En que mi retraso Es enorme Vale Yo esta nave No la voy a hacer Así porque Aunque sea muy difícil Es una run Muy corta Y no Vale Entonces yo quiero intentar Hacer la run Desde aquí Vale Que esto más o menos Me lo sé Me lo tengo estudiado Pero No sé cuánto me va a tardar Me va a tardar tiempo Por también Bien Al fin A ver si subimos la run Imagínense En los saltos enteros Así del tirón 27-42 Muy buena run No está nada mal Venga vamos Vale Han pasado como Dos horas Desde que He terminado de grabar Vale Y me quedaba todavía Hacer La práctica final A ver Me quedaba hacer La práctica final Vale chavales Entonces nada Vamos a ir a ello Y a ver que tal Me he enfriado Evidentemente Así que no sé ya Que tal Lo que sí que voy a hacer Es quitar la bola Del medio Porque la bola No me la sé Es la parte más difícil Del nivel Y el día que me lo quiera pasar O pueda pasármelo Grinderé mucho la bola Y ya está Vale Así que nada Vamos a darle con la práctica Os dejaré los highlights Y las runs que me haga Aunque como me he enfriado No me haré una mierda Pero bueno Vamos para allá A ver que tal sale esto No me haré una mierda Vamos para allá A wave Que malo soy Tío Y ya está Vamos para allá No me haré una mierda ¿Te imaginas que me hago La run hasta el 100 Ahora? Ahora supuestamente No se tendría que buggear Igual me puedo hacer La run que no me he podido hacer Antes hasta el 100 Se viene Please Mantenemos Me la he hecho 70-100 ¿Cuántos intentos Sin la bola? ¡34! ¡34 intentos! Claro Aquí veis Que he fallado aquí Porque he usado speedhack ¿Vale? Por eso sale esto rojo Pero O sea Quitando la bola El nivel me lo sé muy bien ¿Qué pasa? Llevo 6.000 intentos Bueno Aquí se acabará el vídeo Muchas gracias por verlo gente No tengo más que decir Si queréis Que algún día Me plantee Pasarme esta abominación Quiero mínimo 100 likes En este vídeo Sé que es una brutalidad Pero 100 likes En este vídeo Por favor Y ya sabéis Me podéis donar Si queréis Para el pulsómetro nuevo Yo intentaré Ahorrar todo lo que pueda Y ya está Muchas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao 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 ¡Suscríbete!